4.40 minutos de la tarde, hasta ahora les comentamos que en el Centro de Acción Social por la Música se realiza un acto con motivo del primer aniversario del movimiento de teatro César Rengifo. El presidente Nicolás Maduro participa en esta actividad. Veamos cómo se desarrolla. Así es amigos, muy buenas tardes. Amigos de Venezolana de Televisión, les damos la bienvenida a esta transmisión especial que hacemos precisamente desde el Centro de Acción Social por la Música ubicado aquí en Quebrada Onda, en la ciudad de Caracas, precisamente por celebrarse en el día de hoy este primer aniversario del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo. Acto que por supuesto, como pueden ver a través de nuestras imágenes, está encabezado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien acaba de arribar a este lugar en compañía de Silvia Flores, la primera combatiente de la República, y el general Carlos Osorio, ministro del Poder Popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno. El presidente Maduro está acompañado, está siendo recibido en esta oportunidad por la viceministra Carolina Sestari, quien es viceministra para la Suprema Felicidad Social, y por supuesto por el director del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, Pedro Lander. Les contamos que este movimiento nacional nació el pasado 30 de octubre, de acuerdo a la Gaceta Oficial 40.283, donde fue precisamente oficializada el nacimiento de la fundación para la creación de este movimiento nacional de teatro. Es un movimiento nacional que tiene como finalidad formar valores y principios trascendentales para seguir avanzando hacia una sociedad socialista a través de acciones teórico-prácticas, creativas, activas y participativas. Durante este primer año se han establecido importantes alianzas con otras instituciones del Estado con competencia en materia de educación, arte y cultura. Es parte de lo que busca este movimiento nacional, precisamente crear nuevos valores en los niños, niñas y jóvenes de la patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ya se encuentra realizando el recorrido hacia el auditorio principal y por supuesto está en estos momentos saludando a los integrantes de la Casa Militar. Como les decíamos, precisamente este movimiento tiene entre sus planes diseñar, establecer y desarrollar políticas, planes y proyectos y programas de formación integral en áreas como la actuación, la música, el canto, la danza, la daramaturgia, la poesía, escenografía, vestuario, iluminación, producción y dirección. Les recordamos que el movimiento nació oficialmente en la Gaceta Oficial 40.283 de fecha 30 de octubre de 2013 y en la cual también se publicó el decreto presidencial número 536, donde se nombra a Pedro Tomás Lander como presidente del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Regis. Esperamos entonces la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al teatro principal, donde en el día de hoy se va a estar celebrando el aniversario, el primer aniversario de esta fundación que ha logrado llegar a niños, niñas y jóvenes de todo nuestro país. Actualmente la fundación, el Movimiento Nacional de Teatro César Regis, cuenta con 27 núcleos en 7 estados del país, es parte de los avances que puede ofrecer a un año de su creación este movimiento. También podemos comentarles, amigos, que recientemente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, señaló que se va a estar creando la Escuela Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, César Regis, que va a estar funcionando a escala nacional. Esto lo dijo recientemente en uno de sus programas en contacto con Maduro. Allá se encuentra el presidente, el jefe del Estado venezolano, en el teatro principal del Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Onda, en Caracas. Y como pueden ver, está allá compartiendo con las personas que se han dado a cinta, la juventud venezolana, el presente y el futuro de la patria, que se ha sumado a esta importante labor, la labor de crear cultura, conciencia, en cada rincón, en cada comunidad de nuestro país. Como les comentábamos, el presidente ha anunciado la creación de esta Escuela Nacional y en ese momento señalaba que el movimiento César Regis tiene que hacerse más visible por todas las vías. Tiene que estar en todas las escuelas, liceos y comunidades del país. Recordemos que así nació el movimiento. En septiembre del año pasado llegó a las escuelas y posteriormente, en octubre, fue ampliado a los liceos del Distrito Capital, Miranda y Vargas. Sin embargo, como les decíamos anteriormente, hoy existen 27 núcleos en 7 estados del país. El jefe del Estado venezolano señalaba que el crecimiento de este movimiento tiene que ver con la creación del hombre y la mujer nueva. Así lo decía en uno de sus más recientes programas de En Contacto con Maduro. Explicaba en esa oportunidad también que esta Escuela Nacional va a tener núcleos en los 23 estados del país y en el Distrito Capital y se va a dedicar a desarrollar todo el aprendizaje que está referido a las artes escénicas. El presidente Maduro también acotaba en esa oportunidad su sueño de que llegue el día en que este movimiento de teatros, que lleva el nombre del gigante César Rengifo, recorre el mundo entero y vayan los niños y jóvenes venezolanos a llevar nuestro arte por todo. Continúa el presidente Nicolás Maduro Moros, entonces saludando a los niños, jóvenes, a todas las personas que están acá reunidas para celebrar este primer aniversario del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo. Vamos a tomar asiento, por favor. Este movimiento teatral nació precisamente con el lema La Patria en Escena para perseguir la consecución de una sociedad de paz. El jefe del Estado venezolano señalaba que ha ido creciendo paso a paso, consolidándose en la calidad de su acción. Ha sido un año de iniciar el camino para la construcción de un poderoso movimiento de teatro para nuestros niños y jóvenes. El teatro concebido como una experiencia del arte, de la cultura, donde confluyen la novela, la escritura, la poesía, la pintura, la mímica, es parte de las tradiciones de este nuevo rumbo que toman los niños, la infancia, la juventud venezolana por consolidar una sociedad de paz en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro felicitaba al Movimiento de Teatro César Rengifo al arribar precisamente, como les contábamos, a su primer aniversario. Señoras y señores, tengan todos y todas muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la celebración del primer aniversario del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo. Para dar inicio a este acto lo hacemos de manera patriótica y revolucionaria con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil Antonio José de Sucre, del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, dirigida por el profesor Adrián Ascanio. ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento, gracias. Palabras del compañero Pedro Lander, presidente del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo. Muy buenas tardes a todas y todos aquí presentes. El pasado martes 16 de septiembre hizo un año del inicio de una hermosa aventura que cambió las vidas de quienes trabajamos en el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo y de miles de Niñas, Niños y Jóvenes de la Patria. Entonces, nuestro presidente Nicolás Maduro lanzó el movimiento con los vientos propicios de la revolución y en el marco del Movimiento por la Paz y la Vida. Ha sido un año de esfuerzo, de amor, de aprendizaje. Desde un principio asumimos que nuestra tarea principal es formar a niñas, niños y jóvenes en los caminos prodigiosos de las artes escénicas, el teatro, la música, la danza, el circo y las artes plásticas. Para ello, diseñamos colectivamente un instrumento didáctico con la amplitud y la profundidad que garantizará formación de calidad integral, liberadora, transversalizada por los valores de la revolución bolivariana para la nueva sociedad fraterna, colectivista, justa, igualitaria. Igualmente nos propusimos hacer montajes teatrales de alta calidad contando con el talento, la disciplina y la creatividad de niñas, niños y jóvenes de las comunidades. Sumando al aporte, por supuesto, de todo lo que hemos venido realizando los profesionales de las artes escénicas que han prestado su experiencia a la maravillosa tarea de poner la patria en escena. Es así como nuestro pueblo ha disfrutado a lo largo de este año de trabajo de la tarea María Rosario en song, Navidad en la plaza, Había una vez y ta-ta-ta-tan y qué tal César. Hoy presentamos este nuevo montaje, La Cosecha, que es una retrospectiva de nuestro trabajo escénico envuelta en la magia y el color de la música, las coreografías y las suertes circenses. Estamos orgullosos de estos logros que no son de nosotros quienes estamos al frente de esta tarea, sino sobre todo de las niñas, los niños y los jóvenes del movimiento, de las comunidades, de los trabajadores de la escena que nos han acompañado. En fin, cada logro, cada éxito es resultado de la participación y el protagonismo de todo un pueblo. Y no podíamos terminar estas palabras sin declarar nuestro agradecimiento a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. A nuestro presidente Nicolás Maduro por esta maravillosa idea. Y por supuesto a la primera combatiente, Cilia Flores, por sus valiosas recomendaciones. Y a todas las personas e instituciones que nos han apoyado en el camino. A nuestros aliados perfectos, los compatriotas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Con el maestro José Antonio Abreu a la cabeza y a la Fundación Nacional El Niño Simón. Un año ha pasado, un año. Muchos están por delante. Hoy reafirmamos nuestro compromiso patriótico, nuestra decisión de seguir contribuyendo con la sociedad de paz y de vida que todos soñamos. La sonrisa de nuestras niñas, de nuestros niños y jóvenes nos reafirman cada día esa esperanza. Es la llama que dejó encendida nuestro comandante eterno y que hoy portamos por los caminos de la historia poniendo el arte al servicio del pueblo bajo la guía de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Disfrutemos, pues, de esta maravillosa puesta en escena de la cosecha. Que la disfruten. Gracias. 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 Si te invocaron. Y aquí estoy. Hola Manuel. Hola Rosario. ¿Y quién eres tú? ¿De dónde vienes? Cómo llegaste y cómo sabes nuestros nombres? Canaimita lo sabe todo. Todo. Ay Manuel. Canaimita. Sí. Así me llamo. Canaimita. Canaimita como mi computadora. Al contrario. Tu computadora se llama igual que yo. Y tú sabes tanto como mi computadora. Nuestra escala y mitos saben historias, geografías, hechas, naturaleza, matemáticas y lenguaje. En mi memoria, guardo conocimientos de Cali, de mis antepasados, de los pueblos originarios. Conozco los sitios del sol y de la luna. Sé recitar el lenguaje de las estrellas. Conozco los tiempos de la siembra y de la cosecha. De la lluvia y de la sequía, la vida toda se encierra en ti. ¡Tremendo disco duro! A ver, ¿cuál es la tarea? ¿De qué trata? Apenas estamos comenzando. ¿Nos ayuda? Por supuesto, para eso. Trabajo de investigación sobre César Regifo. César Regifo. César Nadeo Regifo Cadenas, para servirles. Guau, en esta biblioteca la gente parece que está solo nombrada. Así es, Manuel. A ver, tomen nota para su tarea. Nací el 14 de mayo de 1915, en una humilde casita de adobo, ubicada en una calle vecina a la Hacienda Gamboa, lo que hoy se conoce como San Bernardino, en Caracas. Y usted es nuestro trabajo de investigación. Sí. Y así inició este sueño. Hace un año, las niñas, niños y jóvenes, en nuestras escuelas de mi mañana, comenzaron a investigar sobre mi vida, sobre lo que escribí y sobre lo que pinté. Y esa fue la tarea. Así ha construido este año maravilloso. Y mientras que nos hemos hundido en el río de la historia, por donde discurren las aguas de nuestro pueblo, allí encontramos a los héroes y a las heroínas, que lucharon contra los imperios y por la libertad. Y entre unidad, lucha, batalla y victoria, y al ritmo de son, llegó María Rosario Náñez. ¡Gracias! 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 Que bellaré, y que maldiente. El recuerdo me abruma. Yo vi al pueblo salir de casas y sembrados, y un sonoro alboroso treparse por las cumbres. Las últimas estrellas apagaban sus rosas, y el alba, el alba una bandera en la sierra dejaba. Sobre potros y cantos un capitán llegaba. Era Bolívar. Sí, era Bolívar. ¿Y qué viste en ese Bolívar de extraordinario? ¿Qué viste? Y tú lo preguntas. Cuidado, juez. En sus ojos estaba Venezuela encendida, y en su pecho los fuegos braman y liberan. Desde su voz de bronce candente, proclamaba un mundo con justicia, un rumbo, una ribera. Yo vi tras sus pupilas nacer la patria sola, despertarse en herreros que yacían dormidos, y agitarse los mares, las costas, las fronteras. Contemplé en las ciudades de muros humillados, abrirse las despensas de todas las bravuras, y encenderse las fraguas donde herreros sombríos, rojas ranzas forjaban con metálicos sodios. Oí por las vertientes de los inmensos ríos, bajar la tumultuosa rabia de los sufridos, ansiosos por cambiar sangre y huesos oscuros por casa, pan y lecho a todos repartidos. Yo escuché como el aire de su capa bajaba con un himno bermejo de tropas y clarines. Miré al orinoco cruzado por hogueras, y a la sierra nevada transformarse en pincheras. En los cacaotales musgosos y sombríos, vi al negro libre alzar sus puños como piedras. ¡Que un duro tambor resuelve de la posa a la nieve! ¡Fuero de tambor, templado con brazas de manos negras! ¡La siguramos, señor! ¡La unidad de las estrellas! ¡La siguramos, señor! ¡Súbre la paz y la pena! ¡El abo y corza! ¡¿Qué cara pondrá cuando yo se ajeza con mi libertad? ¡La siguramos, señor! ¡La siguramos, señor! ¡Súbre la paz y la pena! ¡Gracias! 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 Y yo quiero dar más ayuda Aquí también estás alegría Sabes nacer o verás En ti te lloro que te pierdas ¡Esúa! 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 Los pueblos con sus cosas van formando la gracia donde sus vidas ganó. Con sus ritos y sus costumbres. Con sus danos. Con sus fiestas y tradiciones. Con sus fiestas y tradiciones. Con sus fiestas y tradiciones. nos alumbró la luz del guaray de arrepano y bajó Pacheco. ¡Muchas gracias! ¡Atención! ¡Pague la oreja! ¡Señores! ¡Cállen pitocitos amores! ¡Y escuchen este bregón! ¡Dentro de muy poco van a ser invitados! ¡Y el que recibe ropa! ¡Muchas amigas! Primero de diciembre, Plaza Venezuela. Ya llegó diciembre, toda esta alegría, los cantos florecen en la patria mía. Ya vienen los alinandos, vienen los alinanderos, con sus cantos de parranda por caminos y senderos. La barca de oro, el timón de plata. La quilla de acero, las velas de nata. Hasta aquí llegamos. Ya continuó la barca. ¡Muchas amigas! ¡Dos de nata! Ya se ve la barca, tarpa con dolor. Recorriendo puertos, con el psicológico. La barca es trabajo, la barca es amor. La barca es el canto, mano al pescador. ¡Que viva la venida! ¡Que viva la navidad! ¡Que todos seamos hermanos! ¡Cantemos! ¡Mantemos! La virgen que es el canto, sobre la hierba olorosa. Ya como delzada rosa, se dobla su cuerpo santo. Y a través de un claro llanto, los ojos del buen la ve. Llora el burrito también. Y la historia nos relata, que una estrella de Ojaláca, brilló esa noche en Belén. ¡Oídos! ¡Oídos, amor! A partir de este momento, se festeja el nacimiento, en esta Plaza Mayor. ¡Oídos, amor! ¡Y aquí se acabó el fregón, señores! ¡Fuera, cacho! ¡A partir de este momento, se rompen la tambora y el truco! ¡Que venga la guinando! ¡Y felices Pascua para todos! ¡Caraqueo! 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 Y entre rindas, ya, drama y poesía, el Festival de Teatro de Caracas, nos abre sus puertas y ¡tata, tatá! ¡Caraqueo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Creyeron burlarse, pero se arrepentirán! ¡Ya verán! ¡Ya verán! ¡Ya verán! ¡Ya verán! ¡Ya verán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, muy bien! ¡Muchas gracias, señor! ¡Ejuez! ¡Ejuez! ¡Por darme bien la palabra! ¡Casi me muero de la gracia por lo que me ha sucedido! ¡Señor, tendencia amarga! ¡Me siento muy ofendido! ¡Suscríbete al canal! 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 la barrera. ¡Cállese la boca! Efectivamente, que prosigue el acusado. En cualquiera de los dos prefiero, porque oír es lo que quiero, la versión de ambos lados. ¡Migracias! ¡No, no, no, no! Que hable primero el lápiz, parece estar más vinculado. ¡Jurro decir la verdad con nombre, apodo y apellido! ¡Ese señor lo ha engañado! ¡Pues somos otros ofendidos! ¡Y ni siquiera lo hemos tocado! ¡Y de ninguna forma agredido! ¡Porque él siempre los ha perseguido! ¡Pero es parte del señor que vieron todo lo que pasó! ¡Todos los dos! ¡Es tú! ¡Que tiene que ser cincuenta! ¡Hay una cosa verdad en todo lo que él contó! ¡Sí! ¡Yo me le voy a escribir! ¡Pero con una fe y hay justa razón! ¡Y es que me canso de escribir siempre lo mismo, señor! ¡Pues! ¡Sí, señores! ¡Hay muchos! ¡Pues yo! ¡Y explíquese mejor cómo se rebelaron y por qué! ¡Explicale tu papel! ¡Oigame bien, señor juez! ¡Por qué diablos me revienta! ¡El problema está que en casi todos los cuentos, eh, eh, con excepciones le digo! ¡En forma concedida por tu mando de repitancia en realidad! ¡Como por ejemplo, el principio! ¡Eso se lo permite usted! ¡Me ven claro! ¡Para eso estamos! ¡Siga adelante pues! ¡Excepción! ¡Había una vez! ¡Me tiene loco y obstinado! ¡Que mi cuerpecito delicado lo aguante! ¡Sin poder de resigné! ¡Y logrado que los pensamientos! ¡El mío! ¡El de ellos! ¡Y el de usted! ¡Y así no comienza! ¡Había una vez! ¡Deje de hacer cuento! ¿Le parece justo eso? ¡Me no me pregunte! ¡Soy el juez! ¡Tiburado! ¡Ya! ¡Tiburado! 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 ¡Tiburado Una aclaratoria para no equivocarse La defensa es con argumentación Y con teorías que él lance Está en mi acuerdo el autor, el papel y el lápiz Yo, ¿cómo no? ¿Quién pierde con dos cobardes? Si alguien tiene razón Como sea yo no sé yo será el trufante ¡Prepárense! Luego viene el veredicto La discusión de ambos lados es buena Y cuando suene el pito Van a... bueno, si es que suena ¡Arranca! Y si no, le pego un grito ¡Prepárense! 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 Poniendo en alto las consideraciones con justicia, lealtad y ley y valorando las posiciones sobre todos los argumentos y razones expuestos por lápiz y papel yo, gran juez, de nombre Sentencia Amable, doy mi veredicto como es que estas criaturitas de la vida, trabajadoras incansables, forjadoras de la historia y nunca les permiten que hablen, es mi decisión honesta y del alma que estos pobrecitos son culpables ahora voy con la sentencia que el respetable autor agarre a los protestantes y escriba lo que le dé la gana con el lápiz y el papel hasta que esos infelices aguanten yo no quiero ser de su tamaño muchas gracias señor juez pero debo ser sincero yo solo hice esto para demostrar mi poder pero ahora no lo quiero si su decisión es fuerte con sentimientos profundos quedan abandonados a su suerte fuera a vagar por el mundo vámonos compadre yo no quiero ser sincero yo no quiero ser sincero yo no quiero ser sincero he dicho y se acabó la sesión ya he dicho y se acabó la sesión disculpen que los interrumpa pero si el señor autor no quiere lápiz y papel con mucho gusto, míos podrían ser ¡se va al rengipo! se los regalo y si usted lo desea hasta un lazo abejado vámonos compadre vámonos compadre bueno vengan conmigo que una historia les voy a contar antes antes los que escribían la historia eran nosotros los que tenían los lápices y las máquinas costosas hoy hoy la cuentan los que nacen los que sueñan yo vi en este mundo crecer el mar y morir la paz yo vi a los que sufren y a los que ahidaron en su temencia el águila imperial ha batido sus alas siempre sobre estas tierras desde el primer día en que llegaron desde el levante los primeros invadores 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 ¡Suscríbete! 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 un drama con el título, ¿Quién se robó esta batalla? Pero si mi cuerpo hubiese trascendido este tiempo, pudo haberse llamado, ¿Quién quiso robarse esta revolución? Sin embargo, allí está un pueblo, el pueblo que escribió para la eternidad su propia historia. Es el pueblo del cacique Huaycaipuro, del libertador Simón Bolívar, del general Ezequiel Zamora. Es el pueblo que triunfó aquel trece, y que hoy vuelve a las calles, a los campos, a los orígenes, para gritar desde el alma, y con toda dignidad, un once de abril, y de sangre como aquel, no volverá jamás. ¡Venezuela! ¡Estamos celebrándonos aquí! ¡Patria querida! ¡Venezuela! 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 ¡Venez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y niños en todo el país, les recordamos que ya son 27 los núcleos en 7 estados de Venezuela que están funcionando como parte de este movimiento nacional. Durante este año el movimiento también ha realizado 5 montajes, era parte de lo que señalaba su director Pedro Lander, ellos son La Tarea, María Cosario, La Navidad en la Plaza, Había Una Vez y Tatatata, y Qué Tal César, era parte de lo que ha logrado esta fundación, el movimiento César Regifo, que arriba a su primer año de creado. En este movimiento, como pudimos ver, se fusionan todas las disciplinas de las artes escénicas, la música, la danza, el canto, el teatro, y recientemente ha sido incorporado el circo, como pudimos ver en este montaje llamado La Cosecha, con el cual se celebra el primer año de creación del movimiento nacional de teatro César Regifo. Les recordamos que la creación de esta fundación se estableció en la Gaceta Oficial Número 4.283, de fecha 30 de octubre de 2013, y en la cual también se publicó el decreto número 5.136. Lo que me queda es que le demos un aplauso bien fuerte a estas niñas, a estos niños, a los jóvenes, a las jóvenes del movimiento César Regifo, los felicito, felicitaciones. Una foto aquí, pues, una foto grande. También quiero felicitar, fíjate, primer aniversario, primer añito. Ah, pónganse aquí sentados todos, ¿ves? Ahí caben todos. Sentaditos, hola, miren, es un año apenas, es un ensayo. El movimiento César Regifo apenas está empezando, tiene 27 núcleos a nivel nacional. Ahora, este movimiento tiene que crecer, es un movimiento para llevar la cultura y a través de la cultura llenar de valores, de valores buenos, nuevos, a nuestros niños, a las niñas, a los jóvenes, a través de la danza, la pintura, la poesía, el teatro, el circo, combinado, integrado, es realmente un milagro. El movimiento de teatro y artes César Regifo. Felicito a todos los actrices, actores de todas las edades, a los muchachos del circo, un aplauso, a los malabaristas. Además, fíjense ustedes, es muy bueno que el primer aniversario lo estemos celebrando en esta casa. Esta es la casa de un milagro venezolano, que es la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar de nuestra Venezuela. Son hermanos, el hermano mayor o la hermana mayor, la orquesta, y el niño que va creciendo, el movimiento César Regifo. Simón Bolívar, César Regifo, una misma estirpe de Creación Patria. Quiero que le demos un fuerte aplauso a los músicos, a las músicas, al coro. Además porque, mire, lo hicieron, fíjense, lo hicieron de manera perfecta. La música, la dirección, la danza, los malabaristas, los mimos, los actores, las actrices, todo perfecto, parecía, bueno, mire, ni el mejor grupo teatral, musical, profesional del mundo, supera a estos muchachos, lo hicieron perfecto. Y eso se logra con dedicación, con amor. Mira, hay más gente allá arriba, no lo había visto. Eso se logra con dedicación, muchachos. Amor, disciplina, mucha práctica. Sí, mucha práctica, mucha práctica, mucha acción. Miren, esta idea tiene que seguir prosperando. Yo les digo, aquí están los muchachos más grandes, los liceos. En cada liceo, en cada escuela, tiene que haber un núcleo del movimiento César Regifo, y en cada zona educativa, tiene que funcionar de manera muy activa. Tenemos que hacer, Pedro Lander, tenemos que hacer festivales de teatro, de niños, niñas y jóvenes, en todas las parroquias y municipios del país. Desde ya, festivales, donde se combine la música, la danza, el teatro, la pintura, la plástica, la poesía. Esto es el movimiento por la paz y la vida. ¿Para qué? Para sembrar de valores a nuestros muchachos y muchachas. Y que todos estos jóvenes, niños que están aquí, niñas, sigan creciendo y formándose. Y sean los adultos de una Venezuela de paz, de paz, de valores. De una Venezuela nueva, totalmente. Se ha hablado muchas veces del hombre nuevo y la mujer nueva, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado. Hace falta fundar, decía Simón Rodríguez, hace más de 200 años. Si queremos república, fundemos republicanos, formemos republicanos. Fundemos escuelas para formar los republicanos. Lo decía Simón Rodríguez hace 200 años, no se hizo. Yo digo, tomando Simón Rodríguez a Bolívar, a Regifo, si nosotros queremos una patria buena, sana, de paz, próspera y llena de felicidad para los próximos 10, 20, 30, 40 años, formemos a los niños hoy, a las niñas hoy, en los valores de la paz, la solidaridad, la prosperidad colectiva. El amor a la patria, el amor a la patria. Bueno, un año, el primer año, ¿verdad? Ya ellos lo conmemoraron como es. Ahora, el segundo año empieza hoy y es de grandes retos. Ahora hay que crecer. Vamos a fundar, he aprobado los recursos para fundar la Escuela Nacional de Teatro de Niños, Niñas y Jóvenes. Una escuela nacional solamente para el movimiento César Regifo. De danza, circo, actuación, etcétera, etcétera. Mira, por aquí se están coleando uno, mira. Una escuela nacional que tenga sus núcleos en todos los estados para que ustedes se perfeccionen en las técnicas de actuación, ¿verdad? Es todo un mundo lo que descubren ustedes en la técnica de actuación. Y estos muchachos en el futuro serán los médicos, las médicas, los ingenieros, ¿verdad? Los profesores. Y tendrán por dentro una formación integral en cultura, en conocimiento, en arte, en música, en teatro. Es otra Venezuela que tenemos que seguir construyendo. Los felicito. Empieza hoy el segundo año de mayores retos. El próximo año, en esta misma fecha, ya 2015, yo quiero que celebremos de esta misma manera, pero de manera simultánea en todos los municipios del país. Dentro de un año tenemos que ver este movimiento ya creciendo, feliz. Ya será un niño de dos años. Tendrá que caminar. Ya sabrá dar sus primeras palabras. Así creció la orquesta sinfónica. Por eso es bueno que estén tan juntos. Quiero agradecer al maestro Abreu por todo el apoyo que le he dado al movimiento César Regifo. Todo el apoyo al maestro Abreu. Gracias. Que Dios los bendiga, maestro Abreu. Y los proteja siempre. Gracias, gracias. Al maestro Gustavo Dudamel y a toda la orquesta. Gracias, mil veces gracias. La orquesta fue creciendo poco a poco. ¿Verdad? Hasta que en estos años llegaron a 400 mil niños, niñas y jóvenes. La orquesta sinfónica Simón Bolívar. Y ya la orquesta en el mundo es un suceso. Es una revolución musical desde Venezuela. Admirada por el mundo entero. Bueno, vamos a un millón de niños y niñas y jóvenes en la orquesta. Así será con este movimiento. Ustedes son los pioneros y las pioneras de este movimiento cultural César Regifo. Cuando ustedes estén más grandes se van a acordar de este día. Van a recordar estos días. Y más temprano que tarde, ustedes verán cómo, así como en el mundo entero, en África, en Asia, en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe, nuestra orquesta es admirada, aplaudida y amada. Ustedes verán estos niños que ustedes ven aquí, estos jóvenes, más temprano que tarde, irán también a representar a Venezuela y a llevar el teatro venezolano a todas las capitales del mundo. Ustedes verán a estos niños en la China, en España, en México, en Argentina, en Rusia, los verán. Esto va a ser también, así como una revolución musical, vamos a hacer una revolución del teatro y todas las artes. Verán, ese es el camino, compatriota, para educar a nuestros hijos, para formarlos, para forjarlos. El camino es dar ejemplo, el camino es sembrar valores, el camino es permitirles a ellos ser mejores que nosotros. Y lo van a hacer. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Felicitaciones. Que viva el movimiento César Regifo. Que viva la orquesta Simón Bolívar. Que viva Venezuela. Amigos, han sido las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la celebración de este primer aniversario del Movimiento de Teatro Nacional para Niños, Niñas y Jóvenes de Venezuela, César Regifo. Con esta información, amigos, regresamos con ustedes al estudio. Adelante.